La familia es un factor determinante, es un factor muy importante. Cuando hablamos de tratamiento, precisamos que hay tres factores. Los fármacos, lo psicoterapéutico y el factor familia. La familia se constituye en un apoyo. Un enfermo con una familia que lo apoye, con un padre que se preocupe, por una madre que le dé consuelo, por hermanos que le dicen, oye, vamos a hacer, oye, te acompaño, oye, te ayudo. El tratamiento seguramente va a responder al tratamiento de una manera más fácil, más rápida, con una mejor respuesta. Y por el contrario, la familia que abandona, la familia que no se interesa, la familia que se burla, la familia que no entiende, complica, obstaculiza, retarda el tratamiento. Entonces, sí, la familia es un factor importante. Por eso, en este momento que hablamos del tratamiento, dejar claro que el terapeuta debe de involucrar a la familia para que la familia se interese por el paciente y las cosas sean mejor.